Nena Nena no te pongas mal Sabes que esto cambiarás Yo luché tanto tiempo Por lograr lo que ahora tengo Que es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido Que quieres llegar bien alto Aunque sea duro el camino Tienes que dejar a la gente jamás Y a esa que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te va de bien No, no, yo te espero Siempre te esperaré Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo sea desverso Pensando en vos voy a estar muy bien Para cargar sobre mis hombros A este mundo que al fin Pesa por la envidia y el odio De la gente que no puede ser feliz Y tienes que dejar a la gente Que jamás se ha hecho a que te mira Con tristeza y alegría Y te dice que te va de bien Mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Oh Tengo que pensar en otra cosa Es hora de cambiar el rumbo El mundo está girando locamente Y yo ya estoy cansado de estar tan fuerte Oh, mi amor Y tienes que dejar a la gente Que jamás se ha hecho a que te mira Con tristeza y alegría Y te dice que te va de bien Mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Que jamás se ha hecho a que te mira Yo te espero